Señorías, como dijo la compañera periodista de José Couso, matar españoles ahora, gracias al Partido Popular, va a salir gratis. Esta proposición que limita y anula la jurisdicción universal hará que se cierren casos como el del caso Couso. Y señorías, ¿saben ustedes que aprobaron aquí, por unanimidad, una proposición no de ley de Esquerra Unida, que decía, concretamente, que las escorts acuerdan dirigirse al Gobierno de España para solicitar que se lleven a cabo todas las actuaciones pertinentes para poner a disposición de la justicia a los responsables de la muerte de José Couso Permuy? Señorías, ¿eso qué era? ¿Una declaración de intenciones? ¿Sabían perfectamente que el Partido Socialista había bloqueado la investigación del caso Couso y se querían poner una medallita en esa comisión? ¿Se rieron de los familiares que vinieron como invitados? ¿Quisieron simplemente ponerse la medallita? Porque ahora, gracias a sus compañeros en Madrid, a lo mejor se tiene que archivar el caso Couso. Ese es su sentimiento de patriotismo. Que puedan asesinar en un crimen de guerra a un trabajador, a un periodista español. Y que, sin embargo, ustedes estén garantizando por ley que no se pueda mantener abierto el caso. Señorías, ustedes quieren una justicia a la carta, señorías del Partido Popular. Ustedes, que no están colaborando en la extradición de torturadores franquistas porque se está teniendo que juzgar en Argentina. Menos mal que en Argentina no se ha aprobado una medida como esta, si no, no tendríamos ya dónde ir. Allí se están juzgando las torturas franquistas. Ustedes no posibilitan la extradición de los torturadores. Y, además, aprueban esta medida después de que el señor Rajoy viniera a hablar con Obama. ¿Qué somos? ¿Una colonia de Estados Unidos? ¿Somos una colonia de Estados Unidos? Y tenemos que servirles a sus intereses para que no se mantenga abierta la única causa contra criminales de guerra estadounidenses que existe. Ese patriotismo que solo entiende del dinero es el patriotismo de la derecha. Señorías, esta proposición de ley exige, además, que la persona a la que se impute la comisión del delito esté en España. Y, como es lógico, no sucede con los mandos militares que dirigían Guantánamo o con los militares del asesinato de José Couso. Todos ya saben que no les convenía pisar suelo español. Miren, señorías, es un atentado contra la democracia, pero no esperábamos más de ustedes. No esperábamos más de quienes vetaron aquí también en sede parlamentaria una iniciativa que apoyaba la querella argentina por el crimen de lesa humanidad que ocurrió aquí, en este Estado. Y que ustedes, además, se negaron a condenar en declaración institucional. Están siendo coherentes con lo que son. Están ustedes a favor de que salga gratis matar españoles fuera de aquí.